Música Con un relincho en las mañanas Alga López sabe pasar Por ese inmenso prado Donde se respira la libertad Otro arisco sin montar Quisiera ser como vos A veces te tengo envidia De ver tus crines al viento saludándolo Das corcobos y abalanzos Con clara señal de demostración De que te tiro un pial con el lazo Pa' demostrarme tu valor Pelaje oscuro renegrido Pareces la mima noche oscura Tal vez Martín Fierro en otra vida Se sentó sobre tu lomo Por esa espampa llena de historia Hermoso potro salvaje Que nunca nadie te enriendará El día que vos te mueras El sol en su atardecer sangrará Y un relincho traerá el viento Porque llora la libertad